La Asamblea de Nariño está a la espera de un llamado a sesiones extras, varios proyectos estarían a la espera de estudio y análisis por parte de la Duma Departamental. La Asamblea de Nariño está a la espera de un llamado a sesiones extraordinarias, pero durante el receso se revisa los proyectos y debates de control político previo al inicio de las actividades. Pienso que este es un año importante ya que el gobierno departamental después de todas las gestiones que se han realizado creo que hay que empezar y hacer un trabajo de ejecución de las diferentes obras como ya lo viene haciendo el gobernador. Siempre hemos rescatado esa gran labor en la gestión de nuestro líder, del gobernador del departamento y ahora estamos buscando articular esfuerzos para poder entre todos buscar que esa ejecución de los recursos gestionados se empiece a llegar a los diferentes municipios del departamento. Creo que hay que avanzar bastante en el tema de seguir fortaleciendo la malla vial del departamento, la malla vial del departamento después de esta ola invernal quedó súper afectada por los tramos de los diferentes sectores del departamento. Entonces hay que buscar trabajar en eso, seguir fortaleciendo la reactivación económica, la reactivación económica para el departamento tiene que ser importante. Ahorita estamos atravesando este cuarto pico que afortunadamente gracias a la vacunación no está tan afectada la sociedad, especialmente en la ocupación de camas sus y lógicamente en lo más triste que puede ser el fallecimiento de las personas. Entonces hay que seguir trabajando en eso, fortalecer la reactivación económica y seguir buscando de manera conjunta acabar con el flagelo del narcotráfico y la guerra en nuestro departamento. Sumario a los sectores que necesitan un acompañamiento, pero también revisión a proyectos estratégicos que se proponen desde la administración departamental. El compromiso creo que lo demostramos en los dos primeros años, años difíciles, el año anterior en una situación complicada, en el tercer pico que fue largo, extenso y que dejó muchas víctimas. Nosotros con los diferentes protocolos de bioseguridad salimos a las comunidades y estamos en eso. La nueva mesa directiva creo que está organizando el cronograma esperando que nos convoquen a sesiones extras y en el trabajo nuestro empezar a salir a visitar las comunidades. Ese ha sido nuestro ejercicio y debemos seguirlo haciendo para primero hacerle seguimiento a los compromisos ya pactados en algunas comunidades y en aquellas que todavía no hemos logrado llegar, mirar qué necesidades tienen y de eso seguir haciendo la gestión con el gobierno departamental. La asamblea tiene en agenda varias sesiones descentralizadas, también debates de control político a secretarías como la de Agricultura, Educación e Infraestructura, pero también al Instituto Departamental de Salud de Nariño, entre otros.